Se confirmó anoche lamentablemente la muerte del futbolista uruguayo Juan Izquierdo Estaba en pleno partido, él se desplomó, partido de Copa Libertadores en el que Nacional perdía con Sao Paulo en Brasil 2 a 0 Quedó eliminado el equipo uruguayo, pero claro, todo cambió en el minuto 83 a falta de 7 minutos cuando él se desploma en medio del campo de juego Estuvo internado justamente, permaneció internado y lamentablemente anoche se conoció o se confirmó su fallecimiento Había ingresado en el segundo tiempo, había reemplazado a Sebastián Coates y a pocos minutos del final sufrió esta descompensación Fue rápidamente atendido por los paramédicos presentes en el estadio Morumbí y con el paso de los días su estado se agravó El diagnóstico inicial indicó que había sufrido una arritmia cardíaca que desencadenó en un paro cardíaco con consecuencias cerebrales Lamentablemente anoche se confirmó su fallecimiento y esto enluta sin lugar a dudas a todo el fútbol sudamericano Lo confirmaron sus familiares, su esposa había sido papá hace muy poquitos días así que la noticia es sumamente triste Falleció entonces Juan Izquierdo, este futbolista uruguayo muy joven, lamentablemente tenía apenas 27 años su carrera había iniciado en Cerro, aquí lo vemos en algunos de sus momentos felices convirtiendo goles, jugó en Peñarol, en Montevideo Wanders jugó también en Nacional, en el Liverpool aquí lo vemos justamente con la camiseta del Liverpool uruguayo para retornar a Nacional Ingresó en el segundo tiempo, sufrió entonces una arritmia cardíaca que desencadenó un paro cardíaco quedó internado en Brasil y lamentablemente anoche se confirmó su muerte